¿Qué tal? Soy Arturo. Ahora vamos a continuar con la clase número 3 que consiste en un Tabata. Esto quiere decir determinado tiempo de trabajo, determinado tiempo de descanso. En este caso vamos a trabajar 40 segundos por ejercicio y 20 segundos de descanso entre ejercicio. Son 6 Rounds. Los ejercicios son Escaladoras, Planchas Frontales, B-Ups y Supermans. Vamos a iniciar con el ejercicio número 1 que consiste en las Escaladoras. Es muy importante que mantengan siempre su postura a un punto medio, que no eleven demasiado la cadera o lo que son sus glúteos, ni muy bajo. Siempre a un punto medio, que sus brazos estén a la altura de los hombros y hagan lo más cercano que se pueda el codo a la rodilla. El siguiente ejercicio son Planchas Frontales. En este ejercicio es muy importante que mantengamos igual la postura a un punto medio, para que nuestra columna esté totalmente recta y no tengamos ningún problema de lesión a futuro. El siguiente ejercicio son B-Ups o abdominales en V. Es muy importante que igual mantengan toda la fuerza en el abdomen, no fuercen tanto su cuello porque se van a lastimar y no estamos buscando eso, estamos buscando fortalecer la zona del abdomen. Bien, el siguiente ejercicio son Supermans. Es muy importante que en este ejercicio se mantenga la contracción siempre en los glúteos y en la espalda baja. No tenemos que sentir tanto trabajo en el cuello ni en otro lado. Recuerden que son 6 rounds de esta rutina. No es una rutina tan intensa, pero igual les va a ayudar a fortalecer mucho sus grupos musculares que no usualmente trabajamos en el gimnasio. Igual, antes de iniciar hay que calentar muy bien y hacer sus ejercicios preventivos. Y al finalizar la rutina hay que estirar muy bien. Y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!